Si me quemo, yo no me mato con la misma condena Hola baby Y ya no quiero volver a verte Si con un momento esto me dañase Y ahora por ti soy fuerte Y ya no se como explicarte Para que entiendas que a lo nuestro le puse un punto y aparte Y que no quiero saber nada más de ti Ya no me engañas con tu mirada Lo siento baby pero ya no siento nada Ya no me engañas con tu mirada Lo siento pero en mi corazón no hay nada Y lo siento pero baby lo nuestro ya terminó Nuestra regla y a ti ya le digo adiós Y que es que entiendes que lo nuestro muro Desde ese día que mandaste a tus amigas a pillarme Y una me pidió que salga en el hotel frente al parque Y no, ya no tienes mi atención Y ahora dice que todo es diferente Pero cuando me tuviste no te importo perderme Ya no me engañas con tu mirada Lo siento baby pero ya no siento nada Ya no me engañas con tu mirada Lo siento pero en mi corazón ya no hay más nada Y ahora me lo beso de party en party Quemando un mare con tanto oscuro que parece un safari Y ahora me siento bien con una cari linda que me espera en el hotel Nunca vas a entender Nunca vas a entender Lo que yo sufrí por ti Pero antes de dejar llorar por mi Nunca vas a entender Lo que yo sufrí por ti Pero antes de dejar llorar por mi Ya no me engañas con tu mirada Lo siento, baby, pero ya no siento nada Ya no me engañas con tu mirada Lo siento, baby, pero en mi corazón ya no hay nada Na-na-na-na Si me quemas ya no me mato con la misma condena La-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.